¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y ahora mismo no puedo hablar demasiado Porque la Suprema Kayosama me ha encargado una misión Mucho, muy importante ¡Eso no es cierto! ¡Fuimos nosotros el dolor! ¡Cállense! La Suprema Kayosama, dije Ella me encargo una misión Mucho, muy importante De aquel lado, no sé si lo alcancen a ver Por ahí se le ven unos piecitos Dejen un nuevo poquito más la cámara Ahí está Está Broly Está causando problemas Bueno, en realidad no No está haciendo nada, de hecho Pero a la gente le da miedo, ¿saben? Está causando pánico social con todos Porque voltean arriba y dicen ¡No manches! ¡Es Broly! ¡Nos va a matar! Y se echan a correr y se ponen a suicidarse Y a hacer cosas estúpidas las personas Así que me encargaron Que me deshaga de él de una vez por todas Así que, acompáñenme en esta travesía ¡Vamos! ¡Te voy a atrapar, Broly! ¡Eres todo mío, Broly! ¡Eres todo mío! ¡Cacaroto! ¡Te atrapé! ¡Cállate! ¡No es cierto! ¡Yo te atrapé a ti! Y aparte no soy cacaroto Mi nombre es Epsilon Así que, ¡vas a pagar por tus crímenes! ¡Por tus crímenes! ¡Por tus crímenes, malvado! Crímen... Bueno, en realidad no ha hecho nada aquí No sé por qué me encargaron Pobrecito de Broly Capaz que nada más se mudó por el paisaje y todo Porque lo que sea de cada quien Está muy bonito el paisaje Pero, bueno Yo solamente cumplo órdenes, Broly Lo siento Me encargaron... ¡Uf! ¡Que la frega! Me encargaron que me deshiciera de ti Así que lo tengo que hacer Aunque no quiera ¡Superman asesino! ¡Superman asesino! Y... ¡Superman asesino! Bien, cargaré mi ki Y vamos a darle chance De que me dé dos, tres golpecitos ¡Ah, carajo! Dije golpecitos, Broly No que me aventaras a volar ¡Eso! ¿Eh? No, que muy sabroso, Broly No creas que porque estás Súper musculoso Ya con eso me puedes ganar No bastan los músculos para derrotarme a mí ¡No bastan! Nunca han bastado Y nunca bastarán Bien Un Kamehameha bien atinado Ahora voy a tratar de atinarle algo Que hace mucho no utilizo Vean, vean, vean Esta técnica se me olvidó que la tenía Y la acabo de ver Ya ni me acordaba que tenía esta técnica Ven, arrímate, Broly Arrímate, papacito Arrímate ¡Ah, carajo! ¡Lo le di! ¡Ándale, sí le di! De regreso le di ¡Ey! Broly, calmado, mono Calmado ¡Ah, que la fregada contigo! Bueno Ya, se tuvo que morir Lo siento, Broly Nada personal Simplemente Me ofrecieron una buena faja de billetes Por matarte Tuve que hacerlo Me ganó ¡Me pudo! ¡Me pudo la avaricia! Digo, la... ¿Cómo se llama eso? La codicia Me pudo la codicia Así que Lo siento, Broly Ahí nos vemos en el infierno Con Yanemba ¡Ah, cacaroto! ¡Que no soy cacaroto! ¡Ya cállate! Tienes nervio Da igual Ya eso ya lo había leído antes Con la raza de... De Freezer Y aquí te vas a quedar, mono Mira, por favor Voy a hacer una misión Y ahorita voy a regresar Y espero Por favor Déjame pongo aquí arriba Eso, así ¡Eh! ¡Eh! Ahora no eres tan imponente, ¿verdad? Voy a hacer una misión, Broly Y espero que cuando termine De hacer esa misión Voy a volver a este sitio Y espero no verte la cara Porque si no Entonces ahora sí Te carga el payaso ¡Quedas advertido! Bueno, señores Pues ahora sí Vamos a continuar con las misiones En el punto donde lo dejamos En el episodio anterior Ya saben que Si apoyas con tu like A este video Y entre más pronto Entre más likes consigamos Más pronto sale el siguiente video Si no te gusta esperar demasiado A que salga El próximo video de Dragon Ball Xenover Es nada mejor Que apoyar con un like Últimamente pues Todos nos estamos recuperando De las vacaciones Y de todo eso Hasta yo Ya no estoy subiendo Los tres videos por día Que solía subir Porque yo también estoy En recuperación, ¿saben? Estoy apenas agarrando el ritmo Y todo ello Pero ya lo saben Que si juntamos muchos likes El día de hoy Mañana mismo tendríamos Un nuevo capítulo De Dragon Ball De Dragon Ball De Dragon Ball Xenoverse 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 Bien, ahora sí Vamos a hablar con el supremo Que hay Osama A ver qué nos tiene Me pregunto qué sucede Es muy difícil Precisarlo con exactitud Ah, pues es que está viejo, señor No crea que es Que sea muy difícil Sino que usted ya está viejito Y como que ya no procesa bien Las cosas Por eso Eso es lo que pasa Se le van las cabras de repente ¿No? Así como de Ah, caray, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué pasó, Trunks? ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto tiradero aquí? ¿Cómo va la investigación Suprema Kaiosama? Aún no tenemos pistas Pero debe haber cambiado Algo muy importante El problema es Que no puedo recordar Qué fue lo que se alteró Yo sé qué es Lo tengo en la punta de la lengua Siento como si hubiera Olvidado a alguien importante ¿De veras? ¿De veras, señores? ¿De veras? ¿No se acuerdan? ¿Hay algún problema? Ah Es esa máscara que trajiste ¿De quién era la máscara? ¿Era de Bardak? No, no ¿Alguien más la usó Alguna vez? Sí Yo conocía a la persona Que usó la máscara Estábamos peleando Por traerla de regreso Era alguien De vital importancia Trunks Qué fácil Olvidaron al héroe De Ciudad Conton, ¿no? Viajamos juntos Por la historia Y peleamos Para restaurarla Era mi compañero Ah, qué bueno Que te acordaste, Trunks, ¿eh? Qué bueno Que lo recordaste Ahora algo malo Debe suceder Ah, mira Ya agarró el pergamino Para viajar Yo creo que en este punto Ahora sí voy a dejar Estas partecitas Porque ya hablan De cosas Que son más importantes ¿No? Mira, volvemos A la parte de Dragon Ball Z Novers 1 Donde Él pedía el deseo De que viniera Su compañero Uy Lo echó a perder Towa ¿Mato a Shenlong Al caso? ¿Acaso mató a Shen? No, eso es imposible No pudo haber matado A Shenlong Por favor ¿Es el dios dragón? ¿Cómo va a ser posible? Uy Yo voy ¿Yo voy? ¿Me toca? Ay, pues me toca Cuando te toca Te toca Ni modo Año 850 Las esferas del dragón Intactas Y toda la cosa Aparece Towa Pero yo no voy a permitir Que le haga nada A Shenlong No, no, no A Shenlong No le vas a hacer Absolutamente Nada Por el poder De Shenlong Restaurar La historia Berrotar a Towa Y si pierdo Y si me matan Pierdo Ok Igual que siempre ¿No? Igual que siempre ¿Qué? ¿Qué quieres Towa? No, no se te ocurra Towa No, no Towa mala Towa mala Váyase para allá Con sus pechugas Ándele Por allá A mí no me seduces Tan fácil Yo sé que hay muchos Que han caído En tus encantos Pero yo no soy De esos Yo no soy De esos facilotes Que caen En los encantos De Towa No No, no Muere Uy Carajo Bueno, ahorita Le va a rebotar ¿No le rebotó? ¿De verdad? Creí que le rebotaría Pero no fue así A ver, ahorita Le agarro las chichis Ándele Bueno, no se las agarré Pero Le metí una tremenda Macaniza Que se va a acordar De mí toda su vida Acércate Towa Acércate Ándale Ándale Oh, que la fregada ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, sí le di! Me siento tan feliz De haberle atinado Eso me hace tan feliz Pero bueno Le estoy dando Mucho chance Estoy jugando demasiado ¡Superman asesino! Estoy jugando demasiado Con Towa Igual ya debería Encargarme de ella Me va a transformar En Super Saiyajin Pero en Super Saiyajin Normal No hay necesidad De invertir tanto poder En ella Porque eso es Towa Es Towa En ella No hay que invertir Tanto poder No hay la necesidad Arrímate Towa Arrímate Ahí, ahí Quédate Ahí, quédate Eso mamacita Eso Ahí, quédate Y no te muevas Ahí Oh, que la fregada No la alcancé a pescar ¡Superman asesino! ¡Super Kamehame! ¡Kame! ¡Ay, mendigo Trunks Me troleaste! Y por tu culpa No le pude atinar Mi Super Kamehame Mi Super Kamehame ¡Kamehame! ¿Ya? ¿Se murió? Mmm ¡Qué rápido! Ajá Tú sabes Qué es lo que sucedió Trunks Nos vendría bien Esa clase De guerreros Patrulleros Policiales Yo soy Épico 23,839 Multiplicado por Dos Cuarenta y siete mil ¡Uy! Nos dieron un montón De experiencia Para subir Dos niveles más Vamos a la siguiente misión De hecho No recuerdo Que si asigné Los puntos de habilidad En el capítulo pasado Así que puede Que todavía tenga Varios atributos Por asignar ¿Eh? Puede No sé No me acuerdo Ya volvimos señores Volvimos ¿Pero qué pasó con Epsilon? Pero ¿Dónde está El otro Epsilon? ¡Ay, carajo! Ya se llevó El huevón Uy El huevote No, no, no No lo hagas Towa Por favor Por favor No Uy Esto es malo Esto es muy malo Muy, muy malo Acaba de resucitar A Mira Acaba de abrir Un vórtice En el suelo Mira Se acaba de reventar A Trunks Y a mí de paso Casi me tuerce Pero no Allí está Hablando del rey De Roma Changos Tú puedes Tú puedes amigo Epsilon Ve Claro que sí Tocayo Yo me encargo No te agüites Yo me voy a encargar De todo este show Me meto al agujero Que no sé dónde Carambas me va a llevar Y él se desmaya Claro Él se desmaya Justo en el momento En el que más lo necesito A ver ¿Dónde quedó todo su poder Con el que derrotó a A ¿Cómo se llamaba este desgraciado? El Demigra ¿Dónde quedó el guerrero Que logró derrotar a Demigra? ¿Dónde está? Esto no puede ser No puede ser Que haya bajado tanto Su poder en tan poco tiempo Combate final Rectificar la historia Derrota a Mira Del jugador Eh, si Me matan otra vez Pues pierdo Como siempre Solamente tenemos Que derrotar a Mira Ok Esto no creo Que sea muy complicado Espero que sea Facilísimo Facilísimo ¿Ve? No, no, no No es en Mira Nada, Mira Nada Ni siquiera va a poder Respirar el pobrecito Míralo Míralo, míralo Míralo Ah, carajo Bueno Bueno, 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 bueno Se pone complicado El señor Demigra Digo, mira Híjole Creo que cometí un error Creo que cometí un error No, olvídalo Creo que fue lo mejor Que pude haber hecho Lanzarle ese ataque Uy, bien, bien No se puede morir Este mono Por alguna extraña razón No muere Y a mí tampoco Me bajan vida Qué bueno Qué bueno Que a mí tampoco Me bajan vida Vean lo que dicen Los diálogos Eso es importante Los voy a leer No puedo creerlo Esto excede mis estimaciones Mientras portaba entre las dimensiones Pensé mucho En lo que me faltaba En lo que te faltaba Mira, ¿de qué carajo estás hablando? Uy, algo me va a lanzar 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 Bien, no me atiró Era el espíritu de pelea La voluntad de enfrentar A cualquier enemigo Sin miedo Uy Uy, qué cosas El qué cosas está diciendo El mira Se está volviendo loco Y me la está partiendo Aparte por andar leyendo Los diálogos Es que tengo muchas ganas De leerlo Esta pelea me llevará Más allá de todas las cosas Que jamás he pensado Bla, 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 bla Bien Te trolleé, mono Te trolleé Te me vas a volar Te me vas a volar Por allá Gracias Recargamos la resistencia Y la pelea Vuelve a la normalidad A volar Uy, no me digas Que vas a salir con tus tonterías Uy, ¿me esquivó? ¿Me esquivó de verdad? ¿Me esquivó de verdad? No debiste hacer eso, mira Porque ya me hiciste enojar No debiste haber Hecho ese Ahora Towa Me está pidiendo a mí de favor Que me encargue de detener a Mira Que le ayude Que le eche la mano Porque se le salió de control Y como se le salió de control No hay quien lo pueda detener Así que Voy a tener que transformarme En su pasaya Y deshacerme de él De una vez ya Ah, no Ok Esto es lo que sucedió Mira se hizo más malo De lo que era antes Se reveló en contra De Towa Y ahora está poniendo En riesgo Todas las dimensiones Que existen En el multiverso Así que Towa Ahora está de mi lado Para proteger el huevito De manos de Mira Que se está poniendo Muy violento Al parecer Pero Nada Que yo no pueda solucionar Nada Que no haya arreglado Antes yo Bien 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 Que bonito Es lo bonito Que bonito Es cuando les partes La cara De esta manera Vamos así Vamos así Híjole Se fue contra Towa De veras Contra las damas No te metas Mira eh Contra las damas No te metas Mono A volar A volar Se ha dicho Lo mandé a volar ¿No? Si Si lo mandé a volar No lo suficiente Pero de que lo mandé a volar Híjole Le está partiendo la cara Towa No puedo permitir eso Soy un caballero Soy un caballero Y no puedo permitir Que le hagan daño A Towa No Simplemente Es inconcebible Que le hagan daño A una dama Enfrente de mi Jamás lo permitiría Y jamás lo permitiré Muérete Y se acabó Muy bien Hasta aquí la cosa Va bastante bien Se ha puesto interesante Y vamos bien De hecho No me ha hecho gran daño Órale 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 Ándale Hasta la puso nerviosa Así es Towa Así es como le pasa A los malos siempre Puras historias de Fracaso Y Traición Y traición Y fracaso Y fracaso Y traición Ay no puedo creerlo Ahora Lo que yo no comprendo Es Como si Mira es un Androide Porque mira Digo Towa Lo inventó Como es que se puede fusionar Con un ser vivo No lo comprendo Y si era hombre Mira Y absorbió a una mujer Entonces ahora Que es Por favor Alguien que me lo explique Porque yo no lo comprendo Deprisa Tienes que huir No 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 Yo no voy a escapar De aquí Yo no pienso escapar De Aquí Ándale Ahora si Ya se te armó Mira eh Ya se le Ya le cayó Ya le cayó Goku Está en la fiesta Señores Acaba de llegar A la casa Y listo Para ayudarme Contra Mira Mira Towa Towa Mira Miwa Tora O como sea Que se llama Uy Que acaba de hacer Oh que la Oh que la Ah ya no me acordaba De esos podercitos Que lanza Este chango No me acordaba Que este chango Lanza esos poderes Bien locos Así que voy a tener Que hacer algo al respecto Primero transformarme En Super Saiyajin Fase 3 Es lo primero De lo primero Uy Uy no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Bueno Me voy a encargar ya De él de una vez por todas Porque si no Nos va a hacer muchísimo daño Y nunca vamos a poder Contra él Eso Que ataque cruzado Tan coordinado Jamás has visto Un ataque cruzado Tan coordinado Como ese Jamás en tu vida Nunca Nunca de los Nuncas De los Nuncas De los Nuncas De los Nuncas Bien 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 eso Bien Bien esquivado Todo Estoy esquivándolo Todo bastante bien Todavía no me baja Demasiada vida Si saca un ataque Definitivo De esos locos Que él tiene Creo que todavía Podría Que acaba de pasar Bueno yo no le atiné Pero por lo menos Goku si Uy Ve nada más Esos poderes que lanza Están demasiado Locos Me lleva al carajo Baja un montón de vida Igual no baja tanto Como bajan en las misiones expertas Pero si baja mucho Baja bastante Así que ahora vamos A enfrentarnos a él No No empieces otra vez Ah Que la fregada Sus mendigos ataques Esos De sierrita Sus ataques Esos de sierrita Vamos Eso Eso A este mono Es de ese Ese típico enemigo Que lo tienes que spamear Porque tiene tanta vida Que la cosa no está pareja Hasta que no le bajes Un buen Primero tienes que lanzarle Un montón de ataques locos Para No 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 empieces No empieces No empieces Oh que la fregada Bien Ya me bajó un montón Ya me bajó un montón Ahora tengo Ah que la fregada Bueno ya se está igualando la cosa Mientras no siga lanzando De esas cosas Creo que puedo encargarme De él Así Bien Bien Goku Bien Nada más que Deberías bajarle un poco más Que eso Porque no veo que le estés Haciendo nada así De mucho provecho Que digamos Bien Bien Esos ataques Si me gustan Esos ataques Si que me gustan Son los que deberías utilizar Goku Que es eso de que Nada más estás utilizando Podercitos chafas Por favor Nada más le metes un puñetazo Y te echas a correr Que es eso Que es eso Eso no es digno De un guerrero Para nada No es digno Para nada Uy que la fregada Apareció detrás de mi Y no me pude librar de él Lo siento Lo siento Goku Lo siento Eso Bien Bien Ahí está Un Kamehameha Bien atinado No sé Yo presiento Como que Transformado en Super Saiyajin Mi Ki no se recarga Vean O se recarga Bastante lento Ve No se recarga Le pego muchísimo Y mi Ki se recarga Muy lento Así que supongo Que es por la transformación Del Super Saiyajin Por lo que Voy a tener que matarlo Con puro ataque básico Que es mi especialidad Yo no tengo ningún problema Con derrotarlo Con puro ataque básico Ya saben que esa es mi especialidad Yo de eso me encargo Yo de eso vivo ¡Ay! ¿Ya? ¿No hubo la necesidad De matarlo? ¡Ah! Que bien No sé si es bueno O es malo Yo tenía ganas De matarlo De una vez por todas Pero bueno No me permitieron Ese placer Nani ¿Nani? ¿Nani? Nani ¿Qué está pasando? Hay nanita ¿Qué está pasando? Oh El puño de dragón El puño dragón Uy Oye ese huevo Se ve muy chiquito Ese huevo Que tiene Goku En la mano Se ve más chiquito De lo que estaba antes ¡Ah! Bien Bien Tenía que morir En manos Del ataque Más famoso De Dragon Ball Simono Significa que perdiste Ya Resígnate Es que no eres Tan poderoso Como tú creías Chavo Entiéndelo Towa Perdóname Ya es muy tarde Para arrepentirse Lo siento Pero ya es Muy tarde Para arrepentirse Muy muy tarde Le pide perdón A Towa Ya cuando la absorbió Y todo Por favor Listo señores Ahora sí No hay Towa No hay Mira No hay Super Saiyajin Enmascarado No hay Demigra No hay nadie Que ponga En peligro Nuestra existencia Que bonito Supongo que al fin Acabó Claro que sí Viejito Sí Creo que por ahora Podemos supervisar La historia en paz Por ahora Solo por ahora Sí Solo por ahora Sí Señorcito Porque si no No habría Dragon Ball Xenoverse 3 Y entonces Bandai Dejaría de ganar dinero ¿Entiende? Es lógico Seguramente alguien Intentará alterar La historia otra vez Pero nuestro trabajo Es detenerlo Claro ¿Quién será? No sé Porque ya no está Mira Y ya no está Towa Así que el siguiente Que trate de alterar La historia ¿Quién sabe? No tengo ni la más mínima idea De quién será El entrenamiento Nunca termina Nunca señor Viejito Nunca Se terminó Dragon Ball Xenoverse 2 Sí señores Se acaba de terminar Por segunda vez Los que No agarraron muy bien La onda Porque me estuve saltando Varios diálogos Eso es Porque esta es la segunda vez Que pasamos Dragon Ball Xenoverse 2 La primera vez Sí hubo todos los diálogos Y toda la cosa Si quieres ver la historia Completa tal y como es De hecho si quieres ver El final completo También como debe ser Te invito a que te pases Por la serie Que pasé con la raza Con la raza de Freezer Ese sí es toda la serie Completa Con todos los diálogos Todas las cinemáticas Y todo lo que tienes que ver Al respecto Esta pues ya es la segunda vez Que la pasamos Por eso me brinco diálogos Y todo Y ahora que ya hemos terminado Con la segunda raza Que fue la Saiyajin Señores Significa Que es hora de comenzar La serie Con la tercera raza ¿Cuál es la tercera raza? ¿Cuál es la siguiente raza? Para pasar Dragon Ball Xenoverse Déjenlo aquí abajo En los comentarios Sigan votando Que Con este capítulo Voy a tomar la decisión De cuál es la siguiente raza En salir En la serie De Dragon Ball Xenoverse Así que nada Yo hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos Los que apoyaron La serie de Dragon Ball Xenoverse 2 Con La raza Saiyajin Y espero que sigan apoyando Con las demás razas Que les sigan gustando Los capítulos Así que Pues nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!